Hola, soy Matei y mi madre. Hola, soy Laura Graciela Villalba Palacios, soy del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y en San Pedro V. ? Hola, soy Carmen Dennis y soy de Sonilda Ocampos. Hoy, soy de losAcárabes de Lengua y Cultura Guaraní, también se puede no se puede decirlo y también nos pueden decirlo que hasta que a veces nos pueden usar y si nos pueden usar y si nos pueden usar y nos pueden usar en la parada miembros que hace un ejemplo nosotros estamos en el programa todos los que tenemos tenemos que tenerlos estamos en el programa con los que hay que ser nosotros estamos en el programa tenemos que darles este programa A vu a handavu ai he ije imena manoa. Paciencia y tepe he ije imena tu jawa. A je paro u he i sa popu a huwa. Kunyaha u gotu nyamakuronte hoku. To ishare jabu he i he tuma u u rawa o isu u ramo supe jawa. Nei a u je. Tau ri e. Tau ri.